Noticias al instante No vamos a permitir que las vías de hecho, la destrucción de bienes públicos y privados o el mensaje de odio tenga cabida en nuestro país Es la prensa que hace falta también, la gente en sus casas, por las ventanas, grabando y dejándole saber a la gente lo que está pasando Bienvenidos una vez más a nuestro segmento informativo aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora Muchísimas gracias por su apoyo a toda la gente en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica Seguimos con más información Noticias de Colombia Nosotros también venimos en Sol de Paz, nosotros no somos malandros, no somos gamines, somos jóvenes estudiantes Yo soy docente Que está entre onda y mariquita, me parece un abuso ante nosotros los camioneros Porque nosotros somos los que movemos el pueblo y ante todo la sociedad Entonces, ¿qué queremos, señor presidente, señores alcaldes y gobernadores? Virnos, no nos miran sino los policías, nos miran las llantas, los regueros de aceite, las carpas y los motores Siguen las manifestaciones en Colombia a pesar de la solicitud de retiro de la reforma tributaria por parte del presidente Duque Nos enredamos con un carro, ilusionados a tener algo en la vida Y resulta y pasa que llega el presidente, el que manda el platudo, el duro, nos pone el pie en la cabeza y nos hace arrodillar No estamos tras de esto, no estamos tras de una guerra, estamos tras de alguna opción que nos den, que nos den soluciones El gremio transportador también se ha unido a las manifestaciones en el país Señores transportadores, auténticos líderes del transporte Amigos de la costa, de Barranquilla, de Bucaramanga, de todo el país De Bogotá, amigos de Pasto, amigos de la ACC, de la ATC, de Sinalco Es hora de dejar la envidia, es hora de dejar los protagonismos Vamos a manifestarnos, vamos en contra de la reforma tributaria Hay afectaciones en varias vías nacionales y de la capital de la república El ministro de la defensa habla del balance de las manifestaciones Y el accionar de los operativos de la fuerza pública Para garantizar las protestas y salvaguardar a quienes no están en las manifestaciones Colombia tiene que tener claro que la responsabilidad de nuestras fuerzas militares y de policía Es garantizar los derechos de quienes no marchan Gobierno colombiano nombra nuevo ministro de Hacienda en reemplazo de Alberto Carrasquilla Que dimitió este lunes de su cargo Sentimos como una gran burla el llamado que había hecho el presidente Iván Duque A un gran pacto nacional cuando hoy están en palacio solamente reunidos Los partidos políticos tradicionales desconociendo el clamor de la ciudadanía Noticias al instante Además, los convoca para hacer una reforma tributaria Cuando hoy la prioridad es reactivación económica y el problema de vacunación No está leyendo el gobierno lo que pasa en Colombia y eso es muy grave No se incrementará el IVA en ningún bien o servicio No se modificarán las reglas de juego existentes en IVA No se tocará el IVA Y es muy importante decirle esto a los colombianos Porque aquí no queremos afectar a la clase media La clase media ha sido vulnerable, afectada en medio de una pandemia Analistas dicen que el futuro es incierto para Colombia Y critican el hecho de que Estados Unidos no se pronuncie Sobre la situación del país colombiano Váyase hasta el final del video, les agradecemos el apoyo Recuerde darle like a este contenido y compartirlo con sus contactos Noticias de hoy Hola que tal y bienvenidos a las noticias en Noticias de Última Hora Como ustedes ya conocen a pesar del anuncio de la solicitud Del retiro de la reforma tributaria por parte del presidente Duque Los colombianos siguieron manifestando su inconformidad No solamente por la reforma tributaria Sino por la reforma a la salud Entre otras cosas que está esperando el gobierno nacional para tramitar en el Senado Porque me duele este país Porque me duele que los jóvenes no tengan futuro Me duele que tengamos un gobierno Que esté atropellando los derechos del pueblo colombiano Abusando de nosotros Del pueblo, de la clase media que ya no existe O sea que somos clase baja Porque hay solamente dos clases en este país ya La clase oligarca y la clase de abajo El sexto día de manifestaciones en el país Registró bloqueos en gran número de vías nacionales en el territorio colombiano Y otros gremios económicos se han sumado el lunes al paro nacional Por ejemplo, el gremio transportador Los camineros, los volqueteros se han unido a las manifestaciones Hasta el momento que estamos grabando este vídeo Se conocen de varios portales de Transmilenio Que han tenido que suspender el servicio En el vídeo anterior ya les habíamos contado que efectivamente El anuncio del retiro de la reforma No había sido suficiente para algunos sectores de la sociedad colombiana Y es así que desde las diferentes vertientes de la oposición al gobierno Los ciudadanos tienen en la mira tumbar el proyecto de ley 10 El cual busca realizar una reforma en todo el sistema de salud colombiano Y no es justo que el gobierno siga derrochando la plata Robándose la plata del pueblo Y poniéndonos a trabajar a nosotros también De todos los días para recuperarla Para reponer un dinero que se roban ellos Se lo gastan a manos llenas Y quieren que el pueblo siga trabajando como esclavo para ellos Como les decimos Ayer se dio la adhesión de los gremios del transporte En el país Que también están manifestándose en contra de las restricciones Que les ha tocado asumir en esta crisis de salud Por el tema de la movilidad Además le están pidiendo al gobierno nacional Unas mejores condiciones de trabajo El Comité Nacional de Paro Anunció en rueda de prensa Que para el 5 de mayo se está convocando A una movilización pacífica en todo el país Y reiteró que a pesar del retiro del proyecto de la reforma Las jornadas de manifestaciones se van a mantener Y los manifestantes han tratado de llegar A la residencia del presidente Duque Que está ubicada sobre la 127 con séptima Retiro del proyecto de ley 010 De salud y fortalecimiento De una masiva vacunación Dos, renta básica De por lo menos Un salario mínimo legal mensual Los volqueteros se han sumado al paro nacional Y se han manifestado sobre la calle 80 Con carrera 112 Lo cual representa un fuerte trancón En la entrada de Bogotá Tres, defensa de la producción nacional Agropecuaria, industrial, artesanal, campesina Suscidios a las mitrimes De acuerdo con Blue Radio Este gremio exige también hablar Con la alcaldesa Claudia López Sobre el mejoramiento de las condiciones laborales Las restricciones a la movilidad Se ha presentado también manifestación Mucha atención en las últimas horas En la autopista sur con calle 63 Que también generó una afectación total De esta intersección Mucha atención porque este 3 de mayo El presidente Iván Duque aceptó la renuncia De Alberto Carrasquilla Como ministro de Hacienda Y designó en el cargo A José Manuel Restrepo Quien se desempeñaba como jefe de cartera de comercio Esto dijo el presidente Duque Mi gratitud y respeto siempre Por el aporte al frente del equipo económico Su gestión Se alcanzaron importantes logros Entre ellos un programa social sin precedentes Para hacerle frente a la pandemia Fueron las palabras en Twitter Del jefe del estado Hacia Alberto Carrasquilla A través de esta red social El presidente de los colombianos también dio a conocer El nombramiento del nuevo ministro de Hacienda En cabeza de José Manuel Restrepo Como nueva cabeza a cargo de esta cartera En el país Dijo el presidente Duque He designado como nuevo ministro de Hacienda José Manuel Restrepo Quien ocupa actualmente El ministerio del comercio Es economista con maestría en economía En el London School of Economics Y doctorado en administración De la Universidad de Bad Y es ex rector de la Universidad del Rosario Y de una enorme embocación al servicio De el país José Manuel Restrepo Mucha atención Antes de desempeñarse como rector De la Universidad del Rosario Y del Colegio de Estudios Superiores De administración CESA Fue rector de la administración empresarial De la Cámara de Comercio de Bogotá No se incrementará el IVA En ningún bien o servicio No se modificarán las reglas De juego existentes en IVA No se tocará el IVA Y es muy importante decirle esto A los colombianos Porque aquí no queremos afectar A la clase media La clase media ha sido vulnerable Afectada en medio de una pandemia El ministro de la Defensa Muchísima atención Por otro lado Diego Molano se pronunció Acerca de las manifestaciones Y del accionar de la Fuerza Pública En el país El funcionario dijo Que las fuerzas militares Deben de garantizar la protesta De quienes marchan Y de quienes no marchan Según las declaraciones Del director De esta cartera de defensa Está de acuerdo Que las marchas Se desarrollen pacíficamente Y se hagan con contundencia Pero también fue enfático En decir que organizaciones Criminales han intentado Infiltrarse en las marchas Para desarrollar actos Vandálicos Con el único objetivo De desestabilizar el país Según Molano Durante las movilizaciones Por supuesto La responsabilidad fundamental Ha sido el acompañamiento Para que las protestas Que han sido pacíficas Se desarrollen De forma contundente Diego Molano insiste En que hay organizaciones Delictivas Detrás de estas protestas Sin embargo Algunos Vándalos Con vínculos En organizaciones criminales Han querido Mimetizarse En la protesta Señala al ELN De estar detrás De estos actos Vandálicos En el país En medio de las manifestaciones Colombia enfrenta Una amenaza Particular Por unas organizaciones Criminales Que están detrás De estos actos Violentes No son los marchantes Pacíficos No son los ciudadanos Que no han marchado Y están en sus casas Dice que se ha detectado Las mandas delictivas Y que están en proceso De judicialización Organizados Y financiados Por grupos De disidencias De la FARC Y del ELN Los que buscan Desestabilizar Algunas regiones Con propósitos Particulares Molano dio a conocer Las cabecillas Que están detrás Del plan de desestabilización De la nación Y señala que algunos Están siendo requeridos Nuevamente por las autoridades El movimiento JN19 El movimiento Bolivariano De disidencias De las FARC Los capuchos Los escudos azules Los escudos negros Y las células urbanas ELN 8 y 9 de junio Son ellos Los que se han organizado De forma sistemática Para atentar, violentar Y desarrollar Vandalismo El ministro de la defensa Dice que estas células Operan en las ciudades Más afectadas Con el vandalismo Especialmente Bogotá y Cali Entre ellos Alias Ñoño Alias Póquer Arias Careloco Arias Bravo Arias Valkiria Valkiria Estaban inclusive Algunos de ellos En procesos De investigación Previa Señala Diego Molano Que los mencionados Están siendo señalados De participar En actos vandálicos En contra de bienes públicos Por vandalismo Y delitos conexos Y desafortunadamente Un juez Los dejó en libertad Por errores En la expedición De orden de captura Señala Diego Molano También que Estos actos vandálicos Son sistemáticos Y buscan desestabilizar Algunas regiones De Colombia Incluso Habla que se quiere El desabastecimiento De la comida Como sucede En Cali Estos ataques Han sido sistemáticos Buscan desestabilizar Algunas regiones E inclusive Limitar el abastecimiento De comida Como está pasando En la ciudad De Cali Este es uno De los balances De las afectaciones Vandálicas Según el ministro De la defensa Diego Molano También el ministro Diego Molano Envió un mensaje Claro A las organizaciones Directivas Detrás de estos Actos vandálicos El ministro De la defensa Defendió Las marchas Pacíficas En Cali Pero también Fue tajante Diciendo Que en Cali Hay grupos Delictivos Detrás de los Desórdenes Y actos Vandálicos Aseguran Que han actuado Contundentemente Con las autoridades En Cali Muchísima atención Porque en este Sexto día De protestas Se han dado cierres En las vías Que comunican a Bogotá Con distintos municipios Estamos hablando De la vía Zipaquirá Ubaté Cogua En la vía Zipaquirá Ubaté Simijaca Se habla de la vía Zipaquirá Ubaté La ruidosa Nemocón Vía Bogotá Villavicencio El tablón Cáquesa Vía Zivate Soacha Entrada de San Benito Vía Facatativá El Rosal Portal de María Villeta Vía Mosquera Mondoñedo Sector de Puentes Está también afectada La vía Huasca Sesquile Báscula de Guatavita La vía Bogotá Girardot Autopista Sur En el Altico de Soacha En Bogotá Y sus alrededores Por ejemplo Se están presentando Movilizaciones Hacia el peaje De la cabaña Hay paso restringido En la perimetral Oriente de Bogotá Sobre el sector Del Salitre Vía Zopola Calera La agencia Nacional de Infraestructura Ha informado Que se está presentando Bloqueo En ambos sentidos A la altura Del cruce Del Rosal En el kilómetro 22 De la autopista Bogotá Villeta A cargo De la concesión Sabana De Occidente Según la concesión Accesos al norte Del peaje Andes En la autopista Norte Con calle 245 Registra Cierre Por manifestaciones El espectador Informó Que la firma Está desviando Los vehículos Que circulan En sentido sur Por la carrera Séptima Accesos Hacia el norte También reportó Manifestaciones De camioneros Sobre la glorieta De Emma Fes Portachuelo Glorieta Capellanía Y Centro De Chía Otros puntos De la región Se están haciendo Bloqueos Por parte De manifestantes De Mariquita En el peaje De Honda Por parte De la concesionaria Alternativas Viales En la vía Ibague Honda Cambao Hay cierre De la vía Cambao Manizales En el sector Del cruce De Armero Que une La ruta Mariquita Norcasia Con el puente La libertad De Armero Se levanta El cierre Por manifestación De camioneros En ambos sentidos En Bogotá Villavicencio En el kilómetro 35 Sector Del Tablón En la salida A Fresno En el municipio De Mariquita En la conocida Curva del Diablo En este sector También hay Bloqueo De los automotores En el paso Para la gente Que va de Mariquita Hacia Fresno O de Mariquita Hacia Manizales En Norte De Santander Se manifiestan Campesinos En Musticua En Mineros De Cacota Y quienes bloquean La vía De Plamplona Bucaramanga Y reclaman Por el olvido Extratal De sus regiones La autopista Florida Blanca Bucaramanga Presenta bloqueos Por manifestaciones En sentido sur Norte En el sector De Cañaveral En Bucaramanga Se están registrando Manifestaciones Y afectaciones A la movilidad De los sectores De Cañaveral El Bosque Y Equilibrio Medellín Antioquia Por ejemplo Se presentan Protestas De taxistas Afectaciones A la movilidad En la Glorieta De Alpujarra Desde el Parque De los Deseos Se manifiestan Artistas En las calles En Bello Antioquia Camioneros Se suman A las movilizaciones Así como Los taxistas Y camioneros Bloquean La autopista Norte A la altura De Colanta En la región Pacífica En Cali Se reporta Desabastecimiento En los supermercados De Cali Debido a que Las entradas Y salidas De la ciudad Se encuentran Bloqueadas Por manifestantes En distintos puntos De la ciudad Del valle Siguen registrándose Manifestaciones Y se registran Enfrentamientos Entre la fuerza Pública Y los manifestantes En el sector De la luna Alamos Por ejemplo De Barranquilla Al mediodía Se registraron Enfrentamientos Entre la policía Y manifestantes En el sector De la circunvalar Con Murillo Diagonal Al estadio Metropolitano En Valledupar 600 taxistas Se unieron Al Paro Nacional En protesta De la revolución Del control Del transporte Ilegal Que se viene Ejerciendo En la ciudad El Paro Nacional Logró su cometido De que la reforma Tributaria Presentada Por el gobierno Nacional Fuera retirada Del Congreso Pero en las horas Siguientes Esta noticia Fueron miles Las personas Que se volcaron A las redes sociales Para pedir Que las manifestaciones En el país Siguieran Hasta que también Se detuviera El trámite Legislativo De la reforma A la salud Es por eso Que durante todo el día Expresiones como Reforma a la salud Y el paro sigue Se han vuelto Populares Durante toda la jornada En diferentes redes sociales Se está viralizando Imágenes Que reúnen a varios De los puntos Más polémicos Del proyecto de ley Que cambiaría El sistema De salud Nacional La minga indígena Fue una de las primeras En anunciar Que las manifestaciones En el Pacífico De Colombia Seguirán pronunciándose En contra de la reforma A la salud Líderes sociales Como Francia Márquez También señaló En su cuenta de Twitter Que las movilizaciones Debían de continuar A estas voces También se han unido Congresistas como Gustavo Bolívar Roy Barreras Wilson Arias Gustavo Petro Entre otros Quienes han indicado Que el hecho De que la reforma Tributaria Fuera retirada No podría asumirse Como una victoria Definida De las movilizaciones Sociales Que se han llevado A cabo Desde el pasado miércoles Famosos a nivel nacional También indicaron Su respaldo A la idea De que el paro Nacional continúe La periodista Mónica Rodríguez El actor Julián Román Entre otros Se unieron Bajo la premisa Ahora vamos Por la reforma A la salud Retirar La reforma A la salud Del Congreso No sería tan sencillo Mucha atención En comparación Con lo que sucedió Con la reforma Tributaria Ya que el proyecto De ley Está siendo debatido En las diferentes Comisiones De la corporación La tributaria Todavía no había Empezado a ser Discutida Por los congresistas El comité Del paro Mucha atención Este lunes Advirtió Que ante el anuncio Del gobierno De retirar La reforma Del congreso No desactiva El paro Y convocó A una gran movilización Para el próximo miércoles Y elevó Seis peticiones A un pliego De emergencia Advirtiendo En este sentido Que la gente Está exigiendo Mucho más Que el retiro De la reforma Tributaria Y critican Que el gobierno Está desesperado Buscando reencauchar Un nuevo proyecto De reforma Acordado en el Congreso Y apoyado En toneladas De mermelada Dejando al margen A quienes hemos rechazado Este infame proyecto Reivindican El retiro Del proyecto Como un triunfo De los millones De colombianos Y colombianas Que se han movilizado Y del apoyo mayoritario Que la ciudadanía Ha brindado Al paro nacional Y que reclaman Autoridades civiles Militares Y policías A diario En seis días De manifestaciones Han cercenado La libertad De garantías Democráticas Para el ejercicio De la manifestación Social Que han dejado Decenas De personas Eliminadas Centenares De heridos Y detenidos Por lo que Exigen garantías Constitucionales Para la movilización Y exigen La desmilitarización De las ciudades Y el desmonte Del ESMAD Además Se están pidiendo En un pliego De emergencia Seis puntos El retiro De la reforma A la salud El fortalecimiento De una masiva Vacunación Renta básica De por lo menos De un salario mínimo Legal mensual Defensa De la producción Nacional Agropecuaria Industrial Artesanal Campesina Subsidios A las MIPIMES Empleo con derecho Y una política Que defienda La soberanía Y la seguridad Alimentaria Matrícula cero Y no a la Alternancia educativa No discriminación De género Diversidad sexual Y étnica Y no a las Privatizaciones Y derogatoria Del decreto 1174 Así como también Están pidiendo La detención De las erradicaciones Forzadas De cultivos De uso ilícito Y las aspersiones Aéreas Con glifosato Y están afirmando Que los recursos Para atender Estas peticiones Están en préstamos Del Banco de la República Uso de las reservas Internacionales Renegociación De la deuda externa Eliminación De exenciones Tributarias A los grandes Capitales Individuales Y a las grandes Empresas Nacionales Y extranjeras Así como Controles de elevación A los paraísos Fiscales Y a la corrupción De todo lo que ha pasado En estos días De las manifestaciones En Colombia Es complicado Decir conclusiones Porque el futuro Es incierto Según analistas Como Ariel Avila Dice que hay cuatro líneas Que pueden argumentar Lo que está pasando En Colombia Es culpa del mismo Gobierno de Duque Y de las propuestas Del Centro Democrático Y dice que esto No es culpa Del castrochavismo Ni de la izquierda Comunista Ni de las FARC Está jantemente Diciendo que Es culpa De la administración De Duque Que se ha visto Envuelta En escándalos De corrupción Una administración Totalmente Desconectada De lo que siente La ciudadanía Y una administración Miserable Que se atrevió A proponer Una reforma Tributaria En medio De la crisis Económica El analista Habla En el segundo plano Sobre que no justifica La violencia Sin embargo Aclara que los episodios De una violencia Que hemos vivido Solo muestran Los niveles muy grandes De rabia en la sociedad Con cierta frustración En Colombia Pero sobre todo El anhelo De la democracia Hay un congreso Literal En donde no existe Dice Avila Los parlamentarios Hace más de un año Están en las casas Encerrados Y están tan desconectados Que algunos se fueron Para Estados Unidos A una supuesta sesión Pero fueron Fue a ponerse la vacuna Hasta el defensor Del pueblo Al parecer Se fue a Miami A vacunarse El gobierno Del que no entiende La rama judicial Funciona a medias Dice Avila Lo siguiente Que le queda a la gente Radicalizarse democráticamente Todo esto que estamos viviendo Hoy De bloqueos Etcétera Lo llaman La radicalización democrática Porque la institucionalidad No es capaz de responder Ahora también el analista Habla de una tercera línea Que argumenta Además de todo esto Lo único que ofrece el Estado Es represión Y que no hay diálogo No hay nada No hay instituciones Funcionando Solo es represión Represión Y también se refiere A Álvaro Uribe Que literalmente Es un peligro Y que incendia El país Es muy difícil Y el cuarto asunto Es el problema Que ya ni siquiera La reforma tributaria Ni la propuesta De la reforma de la salud Y nada de eso Es la gota Que rebosó ya el vaso Aquí el problema Se llama la mala gestión De Iván Duque Y esto es lo que tiene Que entender el gobierno Nacional Dice Ariel Avila Analista colombiano En su análisis completo A través de sus redes sociales Que entrega a sus seguidores En Colombia Otro analista internacional Critican el hecho De que Estados Unidos No se ha pronunciado Respecto al accionar De los abusos De la fuerza pública En el caso De las personas Que han caído En las manifestaciones En algunos casos Al parecer Por el accionar De fuego Por el ESMAD Y tengamos en cuenta Que el gobierno Debía de pagar Al Fondo Monetario Internacional Una suma De 5.300 millones De dólares Que tiene pendiente En el plazo De 5 años Para cancelar esta deuda Y esto al parecer Estaba impulsando Al gobierno A presentar Esta reforma Tributaria Exabrupta Que ha generado La indignación nacional Y se refleja En las manifestaciones Que se vienen presentando En el país cafetero Las movilizaciones En todo el país Ustedes que opinan Por favor Me dejan sus comentarios Muchas gracias Por seguirnos En nuestro canal Noticias de última hora Déjenme en su comentario Si les gustó este video Por favor Dele like Y compártalo Con sus contactos Suscríbase Y active La campanita roja De notificaciones Un abrazo gigante Y seguimos Informándonos a ustedes De la mejor manera En noticias de última hora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!